Helados Tío Andino Conservas Puglisi Ripsa, Red de Pagos Presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de básquet Con la conducción de Chiche Furman Tiempo del único programa del básquet en la ciudad por televisión En pantalla, en que no te ves de espejito de colores Tiempo de básquet, donde si no El programa que te informa Que ves entrevistas que solamente las podés ver El tiempo de básquet, donde si no Con jugadores históricos Hablando del básquet Hablando de sus experiencias Hablando de cosas en general Entrevistas que se tornan más interesantes Y nos quedan La parte de hoy de Camisaza Tenemos más de Ludi Y hoy tenemos otro protagonista Histórico que marcó Historia en la ciudad cuando llegó De otra ciudad en sí Pero vamos a comenzar hablando De unión En el torneo federal Del AMB Porque hay novedades En la AMB Y sus elecciones Elecciones que DASO va por la reelección Y DASO va en busca De un integrante de la lista opositora Que bárbaro esto Que convicciones Seguramente, obviamente Que a esta persona que van a buscar Para que esté en su lista Le van a decir que no Y un integrante de la lista de DASO Pasa la lista opositora Y esta opositora que no tiene definido Su candidato Pero que se agregan Otros nuevos integrantes Y la ganará Y la ganará Con un nuevo candidato Y reitero Por el bien de BASC de la ciudad Algún club quiere que haya una unidad Algo casi imposible Que haya una sola lista Pero por el bien de BASC en sí Por el bien de la actividad Y demás Y de no que sea todo político Que no ganen Duarte Duarte Si, DASO Duarte Prácticamente lo mismo Que ganen la lista opositora La gana Con un nuevo candidato La gana Se ve el candidato Como presidente Cada vez más fuerte La lista opositora Y hubo conferencias de prensa Cuando Unión presentó El torneo Federal Prácticamente a todo plantel Estuvo presente Y estaba Chami Estaba presidente del ENDER Aquí me le cobraban Un precio por jugar A la mañana y a la tarde Y otro por jugar a la noche Cosa de locos ¿Por qué no se juega Mar del Plata con público Si en el par estadio Polideportivo Habiendo el lugar El lugar que hay No se puede jugar Con determinada cantidad De públicos Mientras en otra ciudad De la liga argentina Y el torneo federal Se juega con público Cosa que no entiendo De los dirigentes Con los cuidados Correspondientes Obviamente Pero además De los dirigentes de Unión El presidente Cordero Otamendi Estaba Dazzo Y un pibe Le pregunta a Dazzo Para el que es Que Unión juegue Con chicos de la ciudad ¿Qué tiene que ver? ¿Por aquí esa? Pero realmente Son cosas Que no entiendo Y después Le pregunté solo Que le tenía que preguntar La tele con Unión Porque Unión tiene ¿Con qué? Obviamente Con nombre No se va a ganar Pero el objetivo Mínimo para esta Unión Porque la diligencia Hace muy bien las cosas Y sigue apostando Al torneo federal A participar Y a jugar Le pregunté Al técnico de Unión Si este es un torneo distinto Por cómo es la competencia Por la conformación De el plantel En sí Porque tiene Pivot titular De jerarquía Como Cerone Un buen pivot de relevo Un buen pase Como Vuelo Tiradores Y demás Juveniles Y Tenemos también La cocina de Unión Pero para el próximo bloque Esta noche ¿Dónde si no? Pero vamos a escuchar A Unión Que comenzó Con un triunfazo En San Nicolás Ante su misa No 21 a 67 Pero escuchamos A seguir Santiago de Modina En la conferencia de prensa Que bueno Fue mano a mano Con quien les habla El tiempo de Básquet ¿Dónde si no? 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 Nosotros tenemos que empezar De menor a mayor Empezar a generar Buenas situaciones De juego De identidad Primero Una forma de jugar De petarla A partir de eso Quintar conseguir resultados Que nos hagan protagonistas En nuestra zona Que nos hagan En el final del día Y sería la primera vez ¿No? Creo que el primer objetivo Que tiene Generar este equipo Es mejorar Todas las ediciones Anteriores Ganar más juegos Pero también Como te digo Presentar un estilo De juego Poder sostenerlo Y que eso sea Lo que nos permita Ir por resultados Creo que Ese es el camino El mejor camino Para un equipo Nosotros sabemos Que de los nueve equipos Clasifican cuatro Por lo que Realmente tenemos La expectativa ¿No? De poder clasificar Y empezar a jugar Los buses Después con Con la zona patagónica Club Atlético Unión Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor A tu vida Todo para el plasma Te presenta la nueva línea De deco Y de objetos De diseño En nuestro mismo local En el sector Vale soñar Objetos de diseño divertidos Con mucha onda Y color Para decorar Tu casa Tu oficina Vale soñar San Martín 3185 Seguinos en nuestras redes Instagram Y Facebook Vale soñar Librería Keops Los mejores precios En artículos escolares En efectivo 20% de descuento Keops Soluciones escolares Librería Keops Independencia Esquina Avellaneda Rincón Chico Tapas para empanadas Y pascualina Criollas Y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 477 55 80 Lo único Chico Es el precio Asha Awee Panabini Starting with a Hanclap Hanclap Smiling Watcha The hand Pulling No, 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 no Nos siguen por Twitter, por Instagram, como opción en Youtube y por Flow en todo el país Que además de verlo en todo el país a través de Flow en Flow, lo podes ver cuando vos querés Tiene un poder de Peñarol, un Peñarol con plantel completo Con el objetivo de jugar los play-off Para esto prácticamente les quedan los rivales directos sacando alguno que otro Y tienen que ganarse así los rivales directos Y enfrentó Libertad de Sol Chávez En un partido parejo, cambiante Peñarol no pudo ante Libertad Donde le termina mejor el juego Lo de Libertad Y complica la clasificación para Peñarol Que cada juego en sí Y ante rivales directos no puede dar ventaja Inclusive luego ante la unión de Formosa Le costó mezclarse en el partido No defendió bien En ofensiva Al salir rápidamente Mitchell del encuentro por ser expulsado Su principal variante en el goleo Al no estar en gancha La ofensiva Por momentos Más allá de la buena tarea de Gerbaudo Le costaba en sí Por momentos hacía parejo Pero Peñarol tampoco pudo ante la unión Y ya mirando riojo Los resultados de los otros Que están ahí junto a Peñarol en la tabla Para ver si Puedes lograr el objetivo De la llegada de Ramela Y clasificar para los play-offs De que está Ramela El equipo compite Cambió la actitud Los jugadores se soltaron Pero la mala conformación del plantel Está haciendo pagar La campaña Que está haciendo Peñaroli Y que está ahí para entrar o no A los play-offs Todavía Le quedan varios encuentros Hoy enfrenta A Kimsa Otro partido clave También en la ciudad Juega unión ante regatas Por el torneo federal Pero Esta historia de Peñarol De esta temporada Veremos cómo continúa Nosotros Se regresamos con más Tiempo del básquet Donde sino Club Atlético Peñarol Somos el club que más títulos Le dio a la ciudad Hacete socio Vamos por más Club Atlético Peñarol Santiago del Estero Y Garay Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas de pescados Y mariscos Puglisi Centro comercial Puerto Mar del Plata En Todo para el Plasma Encontrás la mayor variedad En soportes para LCD y LED Muebles y mesas para TV Con los mejores precios Del mercado Contamos con la mejor orientación Y asesoramiento Nuestros 13 años En Mar del Plata Y la jerarquizada cartera De clientes en la ciudad Y la zona atlántica Avalan nuestra trayectoria Todo para el Plasma La mayor variedad Y el mejor precio Si no lo tenemos No existe San Martín 3255 San Martín 3185 Todo para el Plasma Soluciones para tu hogar Todo para el Plasma Pioneros en la ciudad Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472 3600 Y 479 69 51 Tío Andino Helado Todo el año Disquería Bass Todo el Rock Pop Reggae Blues Jazz Heavy Metal La música de los 80 y 90 CDs Vinilos Nacionales e importados Realizas Descatalogados DVDs Lo vas a encontrar En Disquería Bass Rincón Chico Tapas para empanadas Y pascualina Criollas Y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor De la masa Pedidos Al 477 55 80 Lo único Chico Es el precio Vení a jugar A la escuela De básquet Masculino Y femenino Del Club Atlético Kimberley Contamos Con un gran Equipo De profesionales Que transmiten Los valores Del club A través De la enseñanza Y el deporte Cuna De grandes Jugadores Y entrenadores Nacionales Tu carnet De socio Del Club Kimberley Es tarjeta De beneficios Avenida Independencia 3030 Club Atlético Kimberley Un tipo Que no rugaba Con nadie Y ante nadie Y nos referimos A Oton Jakovski En tiempo De básquet Mi nombre es Sotón Nikolás Jakovski Tuve la suerte De ser jugador Del Club Atlético Quilmes Y haber sido Campeón De la provincia De Buenos Aires Representando A Mar del Plata En el año 82 Esto va Dedicado Y muy gratamente Al programa Tiempo de básquet Donde si no Bueno Chiche Es un placer Estar hablando Con vos Después de tantos años Y recordando Toda la época De Mar del Plata De Quilmes De Mar del Plata Que para mi Es algo Inomitable En cuanto a mi carrera Bueno Tuve la suerte De haber jugado A todos los niveles De la liga De haber pasado Por innumerables Clubes Y hasta el día De hoy Ser un apasionado Y vivir del básquet Que es lo que más me gusta En cuanto a Por qué jugador De básquet Es simple Yo me dedicaba Jugaba al fútbol Cuando tenía 12, 13 años Y a los 15 Voy un día Al club Acá Central Argentino De Villa María A practicar El entrenamiento De fútbol Y resulta Que se había suspendido No había celulares Para avisarnos Todo Así que Indudablemente Me quedé en el club Jugábamos al ping pong Jugábamos al pool Lo que sea Y nos quedamos siempre En el club Y justo pasa El entrenador Con los chicos Del equipo de básquet Del club Y me dice El flaquito Dice Vení Que vos tenés Linda altura Para el básquet Que te parece Si venís A practicar básquet Y yo Con tal de no volver A mi casa Ni hablar Me fui con el grupo Este Y la verdad Que me encantó Esa misma noche Que terminé 11 de la noche Me querían matar Estar en casa Y ya aprendí A hacer la bandeja Más o menos Aprendí A pillar al aro Y fue algo Que me gustó tanto Que desde ese momento Nunca más lo dejé En cuanto a mi llegada A Mar del Plata Yo estaba jugando En Córdoba En Córdoba En la Asociación Española Y era una fusión De redes cordobesas Con la Asociación Española Y 3-4 años jugamos Y decidieron No hacer más básquet Entonces quedamos Todo el equipo libre Y justo No sé Cómo se dio el contacto Con Miguel Troncoso Que estaba En Mar del Plata Y me dijo Bueno Venite Viajá Que yo te voy a conseguir Un club acá Yo sé que le estaba Dirigiendo otro club No me acuerdo Si era Peñarol O no me acuerdo Que club Pero dice Te voy a llevar Al mejor club De básquet De Mar del Plata Y me llevó Con la gente de Quilmes Así que Charlamos Arreglamos todo Y ya Prácticamente A los días Volví a Córdoba Busqué mi familia Y ya me fui a vivir Para Mar del Plata Respecto a los partidos Y lo que era El torneo En Mar del Plata Era muy lindo Estadios Completamente llenos Donde la gente La verdad Que disfrutaba No solamente Del partido de básquet Sino que después Se quedaban A comer en el club En los bufés Recordarás Lo que era eso Cómodo Estaba yo En mi equipo En Quilmes Pero la verdad Que Kimberly Tenía muy buenos jugadores Y recuerdo especialmente Lo que era El enfrentamiento Los clásicos Con ellos Que era la rivalidad De dos equipos Que se habían formado bien Y en especial La lucha Y la pelea Que era Con un cachorro Robedinte Que era el pivote De Kimberly Que era entre vendas Después recuerdo Mi equipo Que llegó Coqui Gagliardi Lo teníamos A Pepe Y lo único Que recuerdo Que a nuestro entrenador Blumetti Con Coqui Le exigimos Un poquito Más de entrenamiento Porque medio Que estaban acostumbrados A entrenamiento Más light Y empezamos a sumar Más horas de trabajo Lo que nos llevó A formar Un equipo Muy competitivo Quilmes Es un club Que tuve la suerte De llegar Y me brindaron todos Una institución Totalmente De básquet Cosa que a mi Me encantó Conocí Muchísima gente Dirigentes Extraordinarios Gente Extraordinaria Y Y pasé Un gran momento De mi vida A nivel personal Y basquetbolístico Oton Yakovsky Jugador de básquet Me defino Como Un jugador Que entregó Todo En cada juego Y en cada institución Que estuvo Se brindó Al cien por cien A lo mejor Me he equivocado Muchas veces Más que todo Con mi temperamento Con mi carácter Pero siempre Fue en pos Del equipo Y del club Que estaba Representando Mayor virtud Era la Que estoy diciendo El temperamento La garra Me gustaba El roce Me gustaba Ser áspero Cosa que a todo Equipo Y entrenador Y compañero Le gustaba Y también Exigía Que mis compañeros Se pongan A tono Y defecto Era exactamente Eso Que muchas veces Me excedía Con el temperamento Y la garra Y ocasionaba Algunos problemitas Para el ¡Gracias! ¡Gracias! En nuestro mismo local, en el sector, vale soñar. Objetos de diseños divertidos, con mucha onda y color para decorar tu casa, tu oficina, vale soñar. San Martín 3185. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook, vale soñar. Avenida Independencia 3131. Mundo Deporte. En todo para el Plasma, encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV. Con los mejores precios del mercado, contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 13 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica, avalan nuestra trayectoria. Todo para el Plasma, la mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Todo para el Plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. Tiempo de hablar unión. Y esto está hecho en la cocina del Quincho, en la cocina de Unión. Y uno que conoció el Quincho, realmente, lo que era el Quincho y lo que es el club por hoy, realmente el progreso que ha tenido Unión y la apuesta que hacen sus dirigentes, realmente, es para destacar. Unión que juega nuevamente en el torneo federal. Y todo el plantel que estuvo en la presentación, faltaba el Voce Baló, que ya estuvo en el programa. Faltaba Villalón y el Pivot Relevo, que ya van a estar presentados en la sociedad. Pero la cocina de Unión, a través de Hack, y luego alguien toma la apuesta, como Cerón, le hablan de ciertas cosas. Nos vamos con esto, imperdible. Y nos encontramos la semana próxima. Chao. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y gracias por elegirnos. Acá estamos en el backstage de lo que va a ser la presentación del Club Unión. Vamos a estar charlando un poquito con el plantel. A ver qué piensan, a ver cómo se sienten. Acá estamos con el capitán, Mauro Cerone. Mauro, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Lucio. Te veo bien. Te veo bien la faceta de periodista. Y creo que está lo mío, ¿no? Sí, sí. El baje, no. Bueno, a ver, contanos un poquito de qué juega, porque no nos damos cuenta todavía. Yo, de alero servio. Me gusta, claro. Deben ser los ojos, boludo. Muy pegador. Un alero muy pegador. Ah, pero bueno, a ver, contanos un poquito, ¿para qué estamos este año? Esperemos que para cosas importantes. Entrenamos bien, hicimos una buena pretemporada, así que creo que vamos a estar, por lo menos, para playoff seguro. ¿Playoff seguro? Bien. Jugada la previsión. No, no sé. ¿No te ves jugando a playoff? Yo me veo jugando a todo. Pasa que todavía no arrancamos, pero... La última vez que jugué en el quincho, llegamos a playoff. Así que ese es el piso, por lo menos. Avanzar. Juanín, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contento de vuelta de jugar. ¿De transformar el equipo? Sí, de compartir el equipo con vos. Bueno, contanos que nosotros sabemos que tenés una buena mano, pero... ¿cómo estás este año? No, este año estoy bien. Estoy motivado, contento. Así que nada, esperemos que sea un buen año para todo el equipo. ¿Vos creés que vamos a llegar a playoff, como dice mi amigo Mauro? Sí, vamos de a poco, pero sí, me parece que estamos para pelear arriba este año. Acá lo tenemos a uno de los picantes del equipo, boludo. No sé si adentro de la cancha, pero afuera bastante picante. Amigo, ¿todo bien? Buenas, ¿cómo vas? ¿todo bien? Contame un poquito, ¿para qué está esta unión? No sé, por ahora yo iría pensando partido a partido, tranquilo. Creo que hace mucho no jugamos, así que mañana, que es el primer partido, te digo. ¿Cómo lo viste a Somisa? ¿Lo viste al partido a Somisa? Lo vi, lo vi, la verdad que va a ser duro, sobre todo con su localidad, por más que no haya gente y eso, se hacen fuertes como todos esos equipos donde pesan la localidad. ¿Cuántos cazamuchitos te vas a comer hoy? Esperemos que poco, vamos a cumplir con la dieta. Bueno, ojalá que sea amigo. Bueno, contame un poquito, ¿para qué estás vos este año y para qué esta unión? Y yo la verdad espero poder tener minutos, pero eso lo voy a tener que ganar entrenamiento tras entrenamiento. Y al equipo lo veo bien, estuvimos faltos de amistosos, pero esperemos que diga, vamos como dijo Valentín, partido tras partido, así que esperemos que esté para grandes cosas. Si vos tenés que elegir un jugador del equipo hoy, ¿a quién elegís? A Coco. ¿A Coco? Sí. ¿Querés decir por qué? ¿Querés decir por qué elegís a Coco? Porque está acá al lado mío. Ah, maldito, joya. Bueno, todo bien, muchas gracias. Joquito, ¿todo bien? Todo bien, Lucio. ¿Vos? Bien, todo tranquilo, muchas gracias por preguntar, sos el único hasta ahora. Ahora, decime, contame cómo estás hoy, cómo estás para el torneo y cómo está Unión. Unión está muy bien, espero que, como dijo acá mi amigo Mauro Cerone, podamos llegar a playoff. Yo creo que tenemos muchas chances y que lo vamos a conseguir. Bueno, ojalá que sí. Si tenés que elegir un jugador del plantel, ¿a quién elegís? A vos. ¿Por qué? Porque sos muy intenso haciendo notas, igual que entrenando. Sos intenso 24 horas y eso me gusta. ¿Qué expectativas tenés para este torneo? Guarda los pantalones, ¿qué se caen? ¿Y para qué está Unión? Unión está para playoff, como dijo el Coco. Y yo para aportar lo que pueda en el equipo los minutos que me toque entrar. Y nada, ojalá sean muchos minutos. Ojalá que sí. Esta ya es tu segunda temporada, ¿no? Sí, es mi segunda temporada en el equipo y nada, ojalá que esté mejor que el año pasado. Él es Simón Silver, vino procedente de Olavarría. Contanos, Simón, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Muy contento, muy contento con el equipo, con los jugadores, con el plantel, con los dirigentes. Y nada, aprovechar esta experiencia, sumar, sumar sea de donde sea y nada, ir viendo día a día cómo se va llevando esto. Bueno, amigo, para los que le contamos que Simón hace dos meses que no entrena, vino lesionado y va a seguir lesionado. Así que nunca lo espero en la cancha. Unos días, unos días y ya estoy. Elegí un compañero del equipo. Vas a ver que no puedo elegir uno solo. Voy a elegir dos, que van a ser Mauro y Coco. Van a ser, porque tienen una particularidad que no voy a nombrar, pero que a mí me gusta mucho y la verdad que la comparto. ¿La podés decir al aire? No, no la podés decir. ¿Por qué no la podés decir al aire? ¿Qué hora es? Bueno, ¿para qué está esta unión? ¿No te gustó que haya dicho que estamos para playoff? ¿Para vos estamos para playoff o no se puede decir eso todavía? No sé, sí, se puede decir. La verdad me parece algo lógico y un objetivo bastante alcanzable. Pero bueno, como dijo Valen, hay que ir partido a partido. Esto no va a ser tan largo como otros torneos, pero recién arranca y falta un montón. ¿Tiempo de básquet? ¿Dónde si no? Te presentamos la cocina de Unión y la campaña la vemos en tiempo de básquet. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Vamos Unión, ¿eh? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!